Preparándolo ahora con información que puede utilizar, esto es La Recuperación. Y si usted es una de las tantas personas que perdió su trabajo debido a la pandemia y anda en busca de empleo, le cuento que el Departamento de Parques Costeros necesita ayuda. ¿De qué manera? Aquí le cuento en este siguiente reportaje. Está lleno y apenas es jueves. Las multitudes que estamos viendo es igual o aún más que la multitud del fin de semana feriado, y esto es cada semana. Llegó la temporada de verano y de aquí hasta el fin de semana del Día del Trabajador, las playas de la zona costera estarán llenas de personas. Por eso el Departamento de Parques Costeros de la zona costera está buscando contratar personal. Dentro de mi presupuesto voy a contratar personas para los empleos temporales. Los trabajos son temporales, pero pagan un salario de entre 13 a 14 dólares la hora. Además, son de tiempo completo con 40 horas a la semana. Cross espera que estos empleos ayuden a la gente que está batallando para llevar comida a la mesa. Es una manera para que estas personas puedan trabajar durante el verano hasta que regresen a su empleo anterior si fueron puestos en cesantía. Dos de los empleos que más se necesitan durante el verano son de secretarios y de mantenimiento. Joseph Anderson, un empleado de mantenimiento, nos permitió acompañarlo durante la mañana para ver cómo transcurre su jornada laboral. Siempre me ha gustado venir a la playa para pescar, asar barbacoa o hacer cosas con la familia. Anderson se unió al equipo en febrero. Su trabajo consiste en patrullar las playas en busca de tortugas, además de levantar basura y cortar el pasto, entre otras tareas. Él dice que disfruta mucho su trabajo. Estás ahí en la playa, ¿sabes? Es un trabajo honesto, pero sigues en la playa. Te sopla el viento y puedes escuchar las olas. Anderson comienza su día limpiando los baños del muelle Bob Hall y levantando basura, pero su día consiste en otras labores también. Hay más que solo los baños y recoger basura. Eso es solo como comenzamos el día. Hacemos plomería, mantenimiento eléctrico, mantenemos la playa libre de basura, cualquier cosa para que las personas tengan una buena experiencia. El trabajo es más que trabajo para Anderson. Él espera que su buen trabajo y el de sus compañeros atraiga a más turistas a la zona costera. Y bueno, como mencioné, lo que más están buscando es personal de mantenimiento. Para aplicar necesita tener una licencia para manejar de Texas válida, un diploma de preparatoria. Además tendrá que someterse y pasar un examen de drogas y antecedentes. Y finalmente deberá pasar un examen físico. Para más información visite telemundocs.com diagonal recuperación. Y bueno, la organización de United Way ha recibido más apoyo financiero para su fondo de asistencia ante la pandemia. Y ahora está en busca de organizaciones no lucrativas a quienes ellos pueden ayudar. Dichas organizaciones pueden utilizar ese dinero para proporcionar servicios directos a residentes afectados por la pandemia, ya sea con alimentos o con dinero para que paguen su renta. Hasta la fecha, The United Way ha proporcionado asistencia a más de 30 organizaciones quienes entonces han prestado ayuda a 90 mil residentes de la zona costera. Si usted sabe de alguna organización no lucrativa, dígales que visite telemundocs.com diagonal recuperación para que vean un enlace que lo llevará a la página donde usted puede aplicar. Y el centro de convenciones de American Bank Center sufrió un gran golpe debido a la pandemia de coronavirus. Ahora los encargados están desarrollando un plan estratégico para cuando decidan reanudar operaciones. Según el gerente general Matt Blasey, desde marzo las cosas en el centro han estado bastante calmadas. Todo esto debido a las cancelaciones y aplazamientos de eventos provocados por la pandemia. Nuestro año fiscal corre hasta septiembre y prácticamente estamos cerrados la mayor parte de este año y nos va a afectar bastante. Blasey dice que el centro pudiera reabrir sus puertas en agosto o quizás en el otoño, pero eventos más pequeños, pero con eventos más pequeños, pequeños hasta previo aviso. Y en una nota alentadora, el Museo de Arte del Sur de Texas abrió hoy sus puertas justo para el inicio de las vacaciones de verano. Pero a comparación de otros años anteriores, en esta ocasión los encargados han implementado medidas de seguridad adicionales a beneficio del bienestar del público y de su personal debido al COVID-19. Los visitantes tendrán que portar una mascarilla y seguir practicando el distanciamiento social. Además, se han instalado nuevas estaciones para desinfectarse las manos, materiales de papel y artículos interactivos han sido retirados y los empleados también estarán desinfectando las áreas públicas durante el día. Y gracias a la Fundación Errachal, la entrada durante el verano será completamente gratuita para todos los visitantes. Ya, es especial. Es especial para todo el público. Estamos muy alegres que abrieron. Misionos, la gente que viniera aquí al museo. Y bueno, el señor agregó que mientras el museo estaba cerrado, el personal de la oficina, los guardias de seguridad y los custodios seguían trabajando en el Museo de Arte. Y bueno, pues cuando regresemos, muchos venezolanos han empezado a utilizar bicicletas como transporte e incluso para ganarse la vida en medio de la escasez de combustible por la que pasa, por lo que pasa el país. Los detalles de esta nota enseguida, pero antes, bueno, comenzamos este martes con temperaturas bastante cálidas, mucha humedad, las temperaturas máximas en gran parte de nuestra región, manteniéndose como pueden observar. Bueno, pues mayormente en el rango de los altos ochentas, ochenta y siete, como pueden observar. Ochenta y ocho en lo que es la comunidad de Alice, al igual que vivo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar para el resto de la semana? Le cuento después de comerciales. Gracias. Sí, o sea, lo del vuelo, lo del huracán. Ajá, tengo, tengo script. Sí, tengo script, pero voy a estar viendo. So voy a estar checando ahí nada más. Ya, so puede pasárselo, sí. Nada más con que vea, nada más con que se tome esas dos gráficas como, like, right on time. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! Y bueno, ya estamos de regreso a nuestro segmento del tiempo. Vamos a comenzar echándole un vistazo a los trópicos. La depresión tropical número 13 ha convertido ahora en la tormenta tropical Cristóbal, la cual se formó en el Golfo de México. Y bueno, el Centro Nacional de Huracanes indica que la tormenta cuenta con vientos sostenidos máximos de 40 millas por hora y se encuentra aún a 150 millas al oeste-suroeste de Campeche y a 135 millas al noreste de Coatzacoalcos. El pronóstico sugiere que el sistema pudiera moverse hacia el norte, ubicándolo en el centro del Golfo de México para lo que es el viernes y llegando a las costas del Golfo para el fin de semana. También está pronosticado un aumento de la fuerza de los vientos en las próximas 48 horas. Y bueno, por supuesto, estaremos monitoreando este ciclón para mantenernos informados cómo se vaya desarrollando. Pero localmente aquí en Corpus Christi, bueno, pues otro día bastante caluroso y con mucha humedad. La temperatura actual de 86 grados más. Sin embargo, esa sensación térmica, como pueden observar, en el rango de los 90. En torno a las temperaturas actuales a lo largo de la región, como pueden observar, mayormente en el rango de los bajos a mediados 80. En gran parte, bueno, pues de nuestra área costera. Las temperaturas para esta noche aquí en Corpus Christi se espera una temperatura mínima de 74 grados, con cielos mayormente nublados, la posibilidad de lluvia aislada y vientos bastante ligeros. Para el día de mañana, una temperatura máxima de 88 grados, con cielos parcialmente soleados, también la posibilidad de tormenta. Así que no estamos descartando esa posibilidad de ver lluvia nuevamente. Esos vientos se mantienen del este de entre 8 a 15 millas por hora. Y para que vaya planificando, en la mañana vamos a estar experimentando una temperatura de 75 grados, con cielos mayormente nublados y vientos ligeros para el mediodía. Una temperatura de 86 grados, 88 para eso de las 5 de la tarde. Y bueno, en su pronóstico extendido de 7 días, como puede observar, lo que es jueves, viernes y sábado, unos días bastante calurosos, con mucha humedad, lo que es el domingo para el martes. Nuevamente regresa esa posibilidad de tormentas aisladas. Las temperaturas mínimas se van a estar registrando mayormente en el rango de los bajos a mediados 70 toda lo que es la semana. De hecho, hasta el próximo martes de la próxima semana. Venezuela, el país con más reservas de petróleo del mundo, está sufriendo un periodo de escasez de combustible. Muchas personas han empezado a usar un medio de transporte que parecía casi olvidado en ese país. La bicicleta. Jorge Luis Pérez Valeri tiene los detalles. Acostumbrados a la gasolina casi gratis, el uso de bicicletas no era común en Caracas. La costumbre está cambiando. Chévere, chévere, porque mi gasolina la tengo en el bolso, que es mi agua potable y eso, gracias a Dios, nunca me hace falta en la casa. La escasez de combustible por la caída de la producción petrolera y las sanciones de Estados Unidos complicó severamente el suministro a los vehículos, un problema que coincide con el estado de alarma por el coronavirus. Para ciclistas como Juan Peña, tener una bicicleta y algo de agua son privilegios con los que quiere iniciarse en el negocio de encomiendas, necesarias ahora que la población está confinada. Dice que ganaría un dólar con 50 centavos por cada entrega de comida, medicina u otros artículos. 1,5 dólares ya viene siendo dos viajes más el sueldo mínimo, entonces sería genial. Ganarías como 20, 25 dólares semanales, que son buenos, casi en ningún trabajo ahorita adquieres ese ingreso. Esta actividad ya es la principal forma de ingreso de otros. Baker Palacios, un entrenador deportivo que quedó desempleado a raíz de la pandemia, está cubriendo las cuentas en casa gracias a la alta demanda del servicio de entregas. Y lo iba a hacer, como te lo comenté, clases online, pero por el tema de la conexión a internet se me dificulta un poco. Entonces tomé esto como de trabajo principal y como una alternativa. La compañía para la que trabaja registra récords de solicitudes que no había visto desde que se fundó hace seis años. La cultura delivery de repente explotó producto de una necesidad de poder moverse a la calle. Creó de inmediato que aumentara en muy, muy, muy buen porcentaje el consumo y el uso del servicio. Es superar una nueva crisis dentro de otra. Tras seis años de recesión y dos décadas de conflicto político, la resiliencia es el ejemplo de algunos venezolanos. Si se cierra de repente alguna puerta por alguna situación, bueno, está esta otra abierta. Entonces, qué más que esta oportunidad para aprovechar de generar ingresos. Y bueno, Panamá entró a su segunda fase de reabrir la economía a nuevos sectores, como el de la construcción y la minería no metálica. Entre otros, han vuelto a abrir. También lo han hecho las iglesias y parques, limitando la capacidad al 25 por ciento y asegurándose que las personas practiquen el distanciamiento social y el uso de máscaras. Niños podrán salir de sus casas con un adulto de cuatro de la tarde a siete de la noche. Y el gobierno clasificó, clarificó que este permiso no se debe confundir con actividades sociales o festivas. Después de la pausa, bueno, si usted necesita su alfombra o carpeta que la limpien en nuestro segmento, estamos abiertos zona costera. Lo llamamos a una compañía que le quiere tender una mano amiga los detalles de esta nota enseguida. Gracias. En esta edición de estamos abiertos zona costera. Lo llevamos a conocer un negocio que se especializa en la limpieza de alfombras y pisos. David Antonets ha sido dueño de Advanced Carpet and Tile Cleaning desde 1992. Es un negocio que ofrece servicios de limpieza para alfombras, mosaico y carpetas. Antonets nos cuenta que durante esta pandemia, su equipo se ha mantenido bastante ocupado. De hecho, acababa de terminar un proyecto significante en el museo USS Lexington, donde limpiaron meticulosamente el cine de tercera dimensión. Su compañía también es conocida por ser caritativa. Ellos limpian de manera gratuita varias guarderías y escuelas. Y justo antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara la zona costera, Antonets había agendado un proyecto muy importante con la casa Ronald McDonald. Nosotros no usamos vapor para limpiar los tapetes. Nosotros los lavamos. Somos la única compañía en Corpus Christi que yo sepa que realiza una limpieza profunda.